Hola, bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer una cuarta parte de este rosetón, de esta mandala que estamos haciendo aplicando una serie de colores no sé si recordaréis, bueno voy a dejaros arriba el enlace a los tres tutoriales que ya hicimos el primer tutorial finalizamos en el color este verde el segundo tutorial finalizamos en el color morado y ahora en el tercer tutorial habíamos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas y finalizamos aquí y ahora vamos a continuar y vamos a hacer una última parte bueno, quiero aclarar una cosa, alguien me preguntó que si había que comenzar en el mismo lugar donde acabamos la vuelta ¿qué ocurre? a mi me gusta comenzarlo en un lugar diferente ¿por qué? sobre todo cuando cortamos la hebra, como en este caso bueno, a ver si lo veis veis que aquí tenemos el comienzo el comienzo y el final bueno, pues si es verdad que yo cuando cambio cuando cambio de color, como en este caso procuro hacer el comienzo en otro lugar diferente porque quieras o no es una labor redonda y siempre al comienzo siempre se iría viendo no uniformidad por eso intento ya que hay esta posibilidad de cambiar el lugar donde comenzamos cuando hay cambio de color yo siempre lo comienzo en un lugar diferente y en este caso pues voy a hacer lo que os estoy diciendo aquí había sido el principio y el final de la vuelta y yo voy a comenzarlo por ejemplo aquí mismo vale, entonces vamos a... este tutorial voy a intentar que no nos salga muy alargado porque realmente es muy metódico bueno, entonces vamos a hacer voy a poneroslo en pantalla y bueno, por supuesto os lo digo pero voy a dejaroslo puesto en pantalla bueno, como siempre comenzamos sacando un punto de cadeneta y cerrándolo con las dos hebras para que quede reforzado bueno, entonces esta siguiente vuelta que vamos a hacer va a ser muy metódica vamos a hacer siempre un punto bajo un punto de cadeneta y un punto bajo un punto de cadeneta un punto bajo suficiente bueno, yo creo que suficiente explicación un punto de cadeneta y un punto bajo entre un grupo de dos puntos altos y el siguiente bien bueno, pues ahora voy a a dejaroslo en pantalla entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una vuelta como esta de color rosa una de color verde y una de color morado una de color rosa una de color verde y una de color... bueno, pues aquí estoy terminando esta vuelta haciendo un punto de cadeneta y un punto bajo y ahora en este caso hacemos un punto deslizado en este primer punto de cadeneta que habíamos sacado que sustituye a un punto bajo bueno, cortamos y lo dicho yo ahora no comienzo aquí porque realmente a mí me interesa que no que no quede muy marcado el comienzo y el final porque es una labor redonda y me interesa cambiar y comenzar en otro lugar bueno, pues ahora hacemos lo mismo una vuelta toda de con el color verde de un punto bajo una cadeneta un punto bajo una cadeneta y vamos a vernos eso al final también de esta vuelta vamos a hacer estas tres vueltas con diferentes colores y luego en pantalla os dejo exactamente lo que tenéis que hacer en las tres vueltas siguientes que es lo mismo bien, pues aquí estoy acabando también esta vuelta de color verde haciendo exactamente lo mismo punto de cadeneta punto bajo y finalizamos con un punto deslizado en este primer punto que habíamos hecho bueno vamos ahora al color morado y lo dicho vamos a cualquier otro tipo de o a cualquier otro lugar nunca en el mismo lugar bueno entonces comenzamos como siempre con las dos hebras desechamos una y trabajamos evidentemente con la que va al ovillo bueno si me arreglo y hacemos un punto de cadeneta un punto bajo entre la cadeneta de la vuelta anterior un punto de cadeneta un punto bajo bueno continuamos así no os llegue a decir que ahora al final tenemos un total de 108 puntos bajos entonces entonces bueno voy a continuar y nos vemos al final bueno pues aquí estoy finalizando esta vuelta de color morado haciendo lo lo de siempre un punto de cadeneta un punto bajo y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto que habíamos hecho bueno pues ahora vamos a hacer otras tres vueltas exactamente iguales rosa verde y morado y nos vemos al final de esas tres vueltas bueno voy a rectificar una cosa que os dije que ya os lo dije dos veces a lo largo del tutorial y era que íbamos a hacer una vuelta rosa verde morada y de nuevo una vuelta rosa verde y morada de puntos bajos pero no va a ser el caso ahora ya vamos a hacer con la morada el remate el final entonces vamos a hacer lo siguiente bueno comenzamos con con un punto de cadeneta y dos puntos de cadeneta más hacemos dos puntos altos dentro siempre del punto de cadeneta de la vuelta anterior bueno en realidad tenemos tres puntos altos estos tres puntos de cadeneta sustituyen a un punto alto hacemos un punto de cadeneta y tres puntos altos más y esto vamos a repetirlo siempre a lo largo de esta vuelta bueno entonces entre hacemos esto tres puntos altos una cadeneta tres puntos altos un punto de cadeneta y ahora hacemos un punto bajo no en este siguiente punto de cadeneta sino en el siguiente nos saltamos dos hacemos un punto bajo y de nuevo hacemos un punto de cadeneta para hacer ya tres puntos altos siempre cada dos nos saltamos uno hacemos tres puntos altos un punto de cadeneta un punto de cadeneta y de nuevo tres puntos altos entonces esto vamos a volver a repetirlo constantemente a lo largo de esta vuelta ahora un punto de cadeneta y un punto bajo en el siguiente arco no en el siguiente cada dos entonces vamos a repetir esto a lo largo de esta vuelta y nos vemos al final bueno pues aquí estamos finalizando ya esta vuelta haciendo un punto de cadeneta un punto bajo siempre cada dos puntos de cadeneta de la vuelta anterior haríamos un punto de cadeneta y un punto deslizado en el tercer punto de cadeneta del comienzo con esto ya tenemos hecho nuestro roseto nuestro rosetón nuestra mandala como lo queráis llamar bueno entonces nada a ver si se ve bueno no se ve completo claramente pero aquí os dejo este trabajo que voy a sugeriros o incluso no sé si igual deshago esta vuelta y aplico este este trabajo para hacer una funda de una de una banquita porque con alguna vuelta más podríamos perfectamente forrar una banquita pero bueno en principio vamos a dejarlo así como rosetón como mandala espero que le deis utilidad ya sabéis que podéis en cualquier parte de lo que es la labor podéis dejarlo le hacéis un remate parecido a este y ya tenéis el rosetón o la mandala al tamaño que queráis y nada como siempre daros las gracias por estar ahí una vez más por compartir y por suscribiros por supuesto por vuestros comentarios y nos vemos en un nuevo tutorial en un nuevo tutorial